Ven, no tengas miedo y ven, desata ya esa red. Ven, hay algo para ti, ven, te invito a disfrutar, perfumes más allá de esta pared tan gris. Ven, se va el atardecer, tu sombra ves caer, el sol se ha ido a dormir. Ven, ven, las nubes rojas dan su anuncio sobre el mar, la noche ya está aquí. Ven, mira el cielo abrir su faz, entre el viento tu dolor ves marchar. Las estrellas pueblan devoción, el concierto que este valle encumbró hasta tu corazón. Ven, el aire se hace azul, la luna trae su luz, te mira sonreír. Ven, ven y deja el bosque hablar, tu llanto calmará, descansarás hasta el fin. Ven, mira el cielo abrir su faz, entre el viento tu dolor ves marchar. Las estrellas pueblan devoción, el concierto que este valle encumbró hasta tu corazón. Hasta tu corazón. Hasta tu corazón. Hasta tu corazón. Música